Aramis Fuster cuenta su drama y se enfrenta a Lucía Pariente, para Putatú. La bruja vuelve a la televisión para contar que se encuentra en peligro de ser raptada por fuerzas superiores y muy influyentes. Hacía muchos meses que no veíamos a Aramis Fuster, máxima autoridad del ocultismo, según ella, y mujer de idiomas. La vidente acudió a Sábado Dilax el pasado 21 de abril tras más de dos meses enviando oscuros mensajes muy sutiles en sus redes sociales. Estoy en peligro. Pongo esto aquí por si me pasa algo, decía Aramis. Por eso, el programa de Telecinco se interesó por su integridad invitándola a contar por el duro trance que estaba pasando. Llegó escoltada por dos guardaespaldas y se bajó del coche desconfiada y mirando a su alrededor por si alguien la atacaba. Después de su llegada y mucho más segura en el plato, pudimos ver un vídeo en el que la vidente contaba cómo había vivido durante dos meses sin salir a la calle. Atrincherada en su casa con las ventanas cubiertas de terciopelo rojo, todo muy discreto para que no fuera interceptada por aquellos que le quieren echar el guante. Tengo armas por toda la casa, aseguraba. Los redactores del programa la invitaron a bajar a la calle, pero en la entrada sufrió una tremenda ansiedad y se tuvo que subir de vuelta a casa. Un duro trance para la pobre Aramis, que tiene que vivir con miedo. Ya en plató, narró cómo comenzó todo lo que le está pasando, empiezan las amenazas antes de Navidad. La cosa empezó como una cosa simpática porque tengo muchos admiradores, me invitan y quieren venir a la consulta. Pero estos querían verme fuera de la consulta, pero yo no salgo de mi casa. Pero todo esto no lo he denunciado a la policía. Tengo miedo, pero no de que me maten, porque me mato yo porque me da la gana, aseguraba. Pero, además, también tienen claro que no la quieren muerta. No me van a matar, yo muerta no sirvo, contaba desde un sincero y nada sobre actuado miedo Aramis. Además, mostró un antiguo artilugio en forma de anillo, en el que guardaba algún tipo de poción, porque señalándolo decía, a mí no me mata nadie. Cuando yo me tenga que morir, solo me hará falta tomarme esto que llevo aquí, amenazaba. Su gran enfrentamiento con Lucía Parientes. Pero, en ese momento, la cosa desvarió en ataques, como Lucía Pariente, que no paró de atacar a la pitonisa. Eso sí, con bastante gracia. Además, Pariente también quiso sacar algún trapo suelo, con un jamón te atrincheras tú, como hiciste hace ocho años. Pero Aramis no iba a permitir que se le atacase de esa manera. A mí ni esto de bromas. Eres más fea y más vieja que yo, le replicaba con una clase muy a la altura de la bruja. La entrevista siguió, y en una pregunta del presentador sobre cocina. Pariente decía, su especialidad son las fresas con nata. Aramis, cuando la escuchó, no pudo ocultar su ira de hechicera, paputa tú, eh. Esa será tu especialidad, decía. Aramis, cuando la escuchó, no pudo ocultar su ira de hechicera.